¿Qué pasa con las patas de delante? Y con ayuda de infrarojos podemos relajar mucho la musculatura, aquí la calor siempre es el método más eficaz para relajar la musculatura. Tenemos aquí solo los infrarojos, con movimientos lentos por toda la zona que queremos relajar. O también la adopción con vibración que también relaja aún más la musculatura. Eso siempre es mejor hacerlo después de los paseos, cuando el perro ya no saldrá a pasear y la musculatura tiene tiempo para relajarse. ¡Gracias!